Vamos a poner el sabor, ¡Bailadores! Asuntito cubanero, asuntito cubanero Aquí que comienza la rumba, sí señor, para Pati y Claudio, el toro, el loquillo Ahora que comienza la rumba Échale gas, mi niño Pelónquer El ritmo de la tumba Mire cómo se abren las ruedas esta noche Vamos a gozarla para la Barbie de Torres a Pardina, Pura, Zona Sur ¡A comenzamos a rumbear! ¡Bailadores de la salsa! ¡Dale rumba, César! Para mi canal, famosos manchas ¡Ajá! El ritmo de la tumba El escuadrón mamarrumbero Ya se abrió la rueda La banda de la 21 de abril, elegidos de Huipulques Para Rusen Revoltoso Cantando Bernardo Escamilla Como la goza Como la goza No se ensonar Todos los musicadores en la rumba, sí señor, Vania Y los padres, chicos, JL en la rueda, sí señor Ricardo Tapia Como la goza ¡Ritmo! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Suena el bongo! Ya llegó mi canal, famoso Paico Maragosa ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Suena el ritmo! ¡Ay, te la cambio! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Aquí comienza la rumba, César! La banda de Tipalcat es presente ¡Cargeri! Ya llegó mi canal, famoso Tayco Maragosa ¡Ven, arde, es el corazón! ¡Que venga la rumba! Llegó la organización Huevitos con Jamón Saludos sabrosos Y somos mi ganador Y somos de Montreal Salvador Cano, Toño Cano, sí señor De parte de mi canal, el famoso Sebas La Voz ¡Ajá! Esta es la convicción perfecta Todo el barro pobre suena el chino El famoso caballo Bayo Se lo tumbo y no le fallo Para el sonido para la tásico El Macaco, el Winsho Canito Mix Danny Candy Dos de la vela Discomove en Canadá, sí señor Antonio Cano, Discomove en Canadá El famoso enano en rumba Para Nery El salserín como la cosa Aquí comienza la rumba Para el meni Ya está bailando mi canal el famoso Charly ¡Ajá! ¡Séllale gordo! Mándanos un saludo para El motorratón Pistón, el Chuyo Ya le mandamos un saludo pero sí señor ¡Gosa, goza, goza, goza! El famoso sonido de serio Leo ¡Aviéntale los cueros cocos! Para mi ganas y señor Acapulco, Juanchicho, Alma Toda la banda de Isabel ¡Guberneros de la salsa! ¡Aviéntale los cueros César! El papi La loco mismo El bajo presente en mi barrio Pablito Mix Colombia mi corazón ¡Gosa, goza, goza, goza! Para la cotorra, el sancelero Esmeralda, Jimmy Toda la banda de la Argentina ¡Ajá! Aquí comienza la rumba El famoso sonido vagabundo ¡Como la goza, como la goza, como la goza! El barrio Cañas presente ¡Dice! ¡Dice! El terror de las cazuelas Y toda su banda ¡Inconfundible, mi galán, sí, señor! ¡Ajá! Guarancher y Carmen Beluche Para la mema, cubanero, Mafalda, Barrio Cañas ¡Presenta, sí, señor! Toda mi flota ¡Sanoche! ¡Las chicas cubaneros nos acompañan! ¡Sin putito cubanero! ¡Sin putito cubanero! ¡Sí, señor! ¡Yessi! ¡Yessi Vargas! Ya le mandamos un saludo bonito ¡Gosa, goza, goza! La familia bullarega presente hoy ¡Con el sonido! ¡De los chiquidores! Hoy nos acompaña el chiquidores Ya nos está grabando La Fleximanía El reportaje sonidero Luis Castillo, blogger Ya lo tenemos en vivo Los cebleros del Belonger López, sí, señor Y su sabor, 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 sabor ¡Colombiano! Para Irna La banda de Tepito, Juanchito, Palma La banda de Iztapaluca Cubanero de la salsa Para el sonido revoltoso Allá nos vemos en los mercados de la Merced ¡Sí, señor! Vamos a ir por Chile, Cebolla, Cilandro Vamos a pasar por Circunvalación, San Pablo Y a ver qué chingas más ¡Yessi Vargas, chica! La chica Rolex, mancha ¡O sea, come la goza! ¡Aviéntale los cueros, gordo! Mema Barrio Cañas, cubanero de la salsa ¡Vamos a hablar! Pablito Mix y Johanna Ya levantamos un saludo para ella ¡Sí, señor! Le levantamos un saludo, sí, señor Mi comadre Chícharo Mi comadre Chícharo Ya levantamos un saludo bonito para ella La chica llamada Iztapasalsa Esta noche ¡Dala pachangras! ¡Ábrase la rueda, sí, señor! Aquí comenzamos el sabón ¡Aché! Con caché El Lázaro Diablo El Bachas La banda Santocho presente ¡Ajá! Ingrid nos acompaña Banda Santocho para Arturo Para Mónica Es un señor Héctor presente ¡No para goza! Héctor Martínez Ya nos acompaña la ley poderosa El Cabras Para el Puba Pertito Para Gana Rayel y Tania Huelitos con Jamón Banda Rubadaxista presente ¡Gosa, goza, goza, goza! El Bobby Alzi Para mi canal el Bobby Alzi Guerrero Los hermanos Guerreros La familia y la verdad con la goza Julio Guerra El banda RFP El famoso sonido vagabundo Alfredo Audi Y Evani El rano se halló de vagabunderos De coraza ¡Ajá! Jorge Tríos de la Rumba El Nene Sandarito la Bella Como la goza ¡Aguien dale gas! Dicen Para el Kiko Fanny en 100 Disco móvil Caney Para mi compañero Saludo Perrón Lesbelitas ¡Banda trinqueteros! ¡Banda trinqueteros! ¡Ajá! El famoso pollo Vamos a jugar el pollito con papas Patitas pa' acá, patitas pa' allá Y papas La combinación perfecta El juvenero de la salsa bullarenga ¡Sí, señor! ¡Acábala, Codo! ¡Acábala! Disco móvil Brasil Esta noche ¡Ajá! Se va la Rumba La gente de Cuchilla de Mariana Los acompaña Un saludo ¡Ajá! Ya llegó mi gente de Cuchilla El homi Banda Cachihuamo San Pancho Curhuacán ¡Se va! Hay el ritmo de los perros Que hacen goza, goza, goza El pocho Sonido mamarrumba En Cepas Dimensión Serrano Presente Parado Maris Y Romina Mis mamores Hoy les acompaña Laila Vladimir ¿Ya le mandamos un saludo perro? ¿Sí, señor? Ya tenemos a la fleximanía Reportaje solidero Esta noche Para gozar Hoy el ritmo Lo siempre crudo Y el calaño banda de los drags De Pepa, Sonchi y Salsa Esta noche Cubanero De la Salsa Six Flags México Representa